Y un pizero les quiso tender una mano a los hermanos venezolanos, ¿no? ¿Dajualdo Bazán con nosotros? Efectivamente, buenas tardes. Buenas tardes. Qué lindo verlos. Igualmente. Sí, una noticia que impactó tanto en Argentina como en Venezuela y en realidad en toda Latinoamérica. Ustedes saben, como bien decía Carolina recién, hay una gran cantidad de inmigrantes, por las condiciones en las que están pasando Venezuela en estos momentos, gran cantidad de inmigrantes, 3 millones en principio, que están en una diáspora por todo el mundo, con especial énfasis en Latinoamérica, y en Argentina se nota y se nota mucho. Entonces, un cordobés, la pizzería Don Luis de Córdoba, que es una pizzería tradicional, es la primera pizzería de Córdoba. En 1952. Exactamente. Puso este cartel el día primero. Venezolano, entrá, come, tomate algo y pagá lo que te parezca justo. Es lo que decía el cartel. Y lo que pasó fue que los venezolanos fueron, hoy por ti, mañana por mí, los venezolanos fueron y pagaron el precio que tenían que pagar, el precio que decía la carta. En general, eso es lo que dicen la gente de la pizzería. Y cuando preguntaron por qué este gesto, ellos dijeron claramente, el señor que inauguró la pizzería era un inmigrante, un inmigrante siciliano con sus hijos. Y entonces, este país le ha dado mucho a los inmigrantes y ellos quieren seguir en esta tradición de este país abierto a los inmigrantes que vienen de buena voluntad a trabajar al país. Hoy por ti, mañana por mí, así de simple. Y además hay que decir una cosa, Venezuela fue un país que recibió durante los exilios, por las dictaduras nefastas, recientes que vivieron muchos de los países de América Latina, recibió a muchísimos exiliados y recibió históricamente muchísima inmigración. Lo cual, hoy por ti, mañana por mí, es efectivamente así. En Venezuela, con esta historia, es muy clara. Las historias de venezolanos que están llegando a la Argentina y que cada vez son más claras, digamos, y están muy agradecidos por lo que está pasando. Y lo que pasó también fue que, a partir de esta foto, a partir de la foto en las redes, la foto llegó a las redes también en Venezuela. Y en Venezuela están agradeciendo claramente este gesto que demuestra que este país sigue siendo, a pesar de todo lo que se puede decir, sigue siendo un país abierto a los inmigrantes que quieren venir a trabajar. Una historia bien simple y muy inspiradora, ¿eh? Una historia muy simple, muy inspiradora y que seguramente va a tener ecos en otras partes de Argentina. Porque me parece que lo que ha hecho la pizzería en Córdoba, esta pizzería que además no es que esté buscando marketing, porque es uno de los lugares más importantes de Córdoba. O sea, no es un lugar nuevo que, ya que estamos, abre... No, es uno de los lugares más tradicionales de Córdoba. Y ellos hicieron este gesto. Este gesto que fue agradecido tanto por lo que fueron y dijeron, vamos a gastar la plata que tenemos en lo que dice la carta que cuestan las cosas. Porque queremos de esta manera agradecerles.